Música Localizado a 120 kilómetros de la ciudad de Chihuahua en el municipio de San Francisco de Borja, el cañón de Namurachi que en Rarámuri significa lugar de cuevas. Música Es sin duda un espacio ideal en donde se combina la aventura y la tranquilidad. Un recorrido entre cerros, arroyos y terracería que logran hacer ideal el espacio para escalar, practicar senderismo o simplemente explorar la belleza del lugar. Música La reserva está custodiada. El acceso es de las 9 horas hasta las 5 de la tarde, con un costo de entrada de $20 pesos por adulto y $10 pesos para niños. Música Contarás con área de asadores para días de campo, pero son pocos por lo que deberás llegar temprano para ganar tu lugar. Además a la entrada hay servicio de sanitarios. Música El cañón está lleno de paisajes hermosos, podrás apreciar la belleza de la naturaleza, sus formaciones rocosas y la flora del lugar. Música Es un lugar ideal para relajarte, tomar fotografías y pasar un día de campo. Música Justo aquí iniciamos el recorrido por todo el cañón para llegar hasta la parte principal de lo que viene siendo este recorrido. Música Música Gracias por ver el video. 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 Y aquí en esta parte vamos llegando directamente al final del recorrido de lo que es el cañón de Namurachi. Vamos a entrar para que puedan observar cómo se ve desde este punto. Por lo que dentro se observan algunos adoratorios, cruces, imágenes religiosas y un altar católico. Cabe señalar que dicho lugar funcionó como una iglesia clandestina en la época de persecuciones a los cristianos debido a las reformas anticlero del estado. Algunos misioneros oficiaban misa, incluso el reconocido padre santo y mártir Pedro de Jesús Maldonado instauran la fiesta de las espigas en honor del sagrado corazón en el cañón de Namurachi en los años 20. Bueno, este es el último punto. Este es el último punto. Este es el final del cañón de Namurachi. No te puedes perder un recorrido por este lugar que te dejará sin palabras, que se ha convertido sin duda alguna en uno de los sitios principales del turismo en el estado de Chihuahua. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por lo que fue el cañón de Namurachi. Si te gustó nuestro video no te olvides de compartirlo y suscríbete a nuestro canal.